¿Qué es la pedagogía de los duelos en la escuela? Son dos libros, el primero de ellos es Herramienta para Elaboración de los Duelos en la Escuela, que es un libro que ahora va a salir la segunda edición, y que es donde tratamos el tema de la pedagogía y la afinitud. Empezar a trabajar en cómo acompañar a las personas en su proceso de duelos. Y el libro incluye un protocolo de prevención de suicidio en ámbitos escolares. En el caso del segundo libro, que es Educando en la Salud y en la Enfermedad, lo que trabajamos es la tarea del docente hospitalario o domiciliario para acompañar a las familias y a los chicos en situación de enfermedad. Es acompañar a las personas con enfermedades limitantes para la vida o en procesos de duelo para que la partida, la adecuación o la adaptación a su enfermedad sea lo mejor. Lo que van a encontrar en los libros, además de todo el fundamento teórico desde la tanatología y desde la psicología positiva, es el trabajo de estos 31 años, acompañando a niños, adolescentes y adultos, ya sea en sus enfermedades o también en la prevención de suicidio, y fundamentalmente lo que incluimos es la posvención del suicidio. O sea, si elaboramos bien un proceso de duelo por un suicidio, podemos llegar a evitar un efecto dominó. En general, se interesó en principio todo el contexto de la educación, los maestros y toda la comunidad educativa en general, pero a partir de esto es que despertó interés también en la comunidad en sí misma, porque en el primer libro, por ejemplo, que trabajamos la parte de duelos, como hablamos no solamente de las partidas por casos de muerte, sino que hablamos de duelo como un concepto general, en la necesidad de poder cerrar, digamos, procesos o de poder cerrar situaciones para poder dar lugar a otras nuevas, y la imposibilidad que mucha gente tiene de poder cerrar para poder volver a empezar, es que se despertó muchísimo interés en relación al primer libro. Sumado esto al hecho de, como decía Javier también, de que incluimos en el primer libro un protocolo de prevención al suicidio, que tuvo un reconocimiento a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, además de otros reconocimientos. El tercer libro estamos trabajando a partir de los dos primeros y en función de las demandas que la misma gente nos hace llegar, en qué es lo que se puede hacer precisamente para cuidar a los cuidadores, aquellas personas que se encargan de tener a su cargo, a personas en situaciones, pueden ser de enfermedad, o sencillamente, por ejemplo, en la comunidad educativa, los alumnos entienden que están a cargo de los maestros. Pero bien, acá viene la pregunta, ¿quién se hace cargo de los maestros y de su salud y de qué manera?